Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Los mariachis me acompañan cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua abierta, lo mejor También la antiquina blanca con su sal de la sabor Ay, 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 mi amor, es mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor, es mi morena de mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!